He's my ¿Qué? Estaba soñando con Ricky Es que nos vamos a casar pero le da miedo decir que es lesbiana Entonces yo me espero ¿Qué te puedo decir yo? Excuse me Is anybody What the matter Descubrí hoy que gordo estoy Con la gimnasia es peor Mi apetito es aún mayor Y me hago más panso Baby, let me see it You don't need a friend Boy, you're the man What the fuck happened? You make me wanna act like a girl Paying right now Then we'll pretend for you Make me so nervous And I just can't hold your heart You make me You like a stranger What's with your behavior? Say my name Say my name If you love me, let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your heart Bye, bye, bye Bye, bye, bye I know you're lying Cause your lips are moving Tell me do you think I'm down Explotan y dicen Se me está parando la reata Bien chingada madre ¿Cómo vamos a hacer eso estupida? ¡Ya espero llegar a la verga! ¡Ay, güey, ya! ¡Soy un tiburón! ¡Ay, güey, ya! ¡Ay, jué! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, ya! No es de... ¡Ay, güey! Libbro, bagua Slepe I Ah, no creí que les importara No abandones a pola ¿Puedes lavar los platos? Me pones a lavar y te castro, capi ¡Suscríbete al canal!